Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Yo soy Mónica Corrales y el día de hoy vamos a preparar un delicioso pie de pecanas. Nos han estado solicitando mucho este postre tan delicioso y pues hoy le traemos la receta. Recuerden que hemos estado en la semana de detalles para regalar y este sería un muy buen regalo para hacerle a algún ser querido, a un amigo secreto, no sé. Para llevar a su fiesta navideña o para fin de año también. Es un postre bastante delicioso, lo hemos adaptado aquí a las tradiciones costarricenses. Es un postre americano en realidad, pero bueno, es delicioso, no cabe ninguna duda y hoy lo vamos a aprender a hacer. Quiero recordarles que si usted va a las tiendas, recuerde que estamos ubicados en Pavas, San Pedro, San José por la Cañada y en Liberia. Cuando usted llega y hace sus compras, por la compra mínima de 10 mil colones, usted va a quedar participando en muchísimas sorpresas que tenemos en este mes. Y también recuerde que va a recibir descuentos especiales en productos seleccionados si compra por medio de la página www.tipscr.com. También recuerde que para cualquiera de las dudas que usted tenga por acá, tenemos también los números disponibles 2543-2100. Y por supuesto, este video va a quedar grabado en la página de YouTube, en el canal de YouTube, perdón, Sin Secretos con Doris. Entonces, si le gustó este video, le invito para que le dé un me gusta. Y por supuesto, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para que no se le pase ninguna de las recetas hermosas y deliciosas y prácticas que estamos regalándole a ustedes. Y gracias a todos los que se conectan dentro y fuera de las fronteras de nuestro país y muchas gracias de verdad por su sintonía a esta hora. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con una pasta. Vean, esto es lo que usted va a aprender a hacer hoy. Vean la belleza. Vean, Mati. Vean qué cosa más linda. El país de Pecana prácticamente por sí solo ya es bonito. Así es que no hay que hacerle como mucha decoración. Podemos ponerle un brillito con un poquito de mirar, etc. Bueno, lo primero que vamos a hacer, estos son los ingredientes del relleno y estos son los ingredientes de la pasta. Aquí yo tengo harina, tengo 250 gramos de harina. Tengo un poquito de harina extra para manejar la pasta acá en la mesa. Tengo también 80 gramos de azúcar granulado y tengo también 165 gramos de mantequilla. Esto es mantequilla tipo lactocrema, lo que yo estoy utilizando acá. Entonces, puede usted agregarle, si usted ve que la masa le queda como muy sequita, puede agregarle un medio huevito o un poquito de huevo, no todo uno entero porque si no les queda muy floja la masa. Vamos a hacerlo solamente con esto porque queda una pasta bastante, bastante rica. Y vamos a colocarle una cucharadita de vainilla. Entonces voy a tomar por acá la espátula y para hacer esta concha o esta base para el país de pecanas, vamos a colocar la mantequilla en el tazón de la batidora. Les recuerdo también que ya tenemos disponible en la página de Tips y de Sin Secretos con Doris el recetario PDF con toda la semana de queques navideños. Es un archivo PDF, recuerde que si lo hace desde la aplicación de su teléfono, desde su teléfono, perdón, debe aplicar la aplicación, instalar, perdón, ya me hice bolas, de instalar la aplicación de PDF para que usted pueda ver el recetario. Pero ya usted puede ingresar y descargar el archivo. Ya le queda guardado. A esa mantequilla le vamos a agregar entonces una cucharadita de vainilla y aquí, en este momento, usted puede agregar también un poquitito de ralladura de naranja, de limón o un poquitito de nuez moscada para darle como ese saborcito navideño, ¿verdad? Y vamos a colocar el azúcar. Entonces, vamos a mezclar esto. Ay, tengo desconectada la batidora. Vamos a ver. Aquí. Ah, ya sé qué pasó. Ok. Un fallo técnico ahí. Muy bien, vamos a cremar esto un poquitito nada más. Tengo la mantequilla a temperatura ambiente. Entonces, vamos a cremarla un poquito y vamos a agregar nada más la harina. Como les digo, si les quedara muy durita, como muy seca la pasta, podemos agregarle un poquitito de huevo. Mati, veamos si tenemos alguna preguntita. Hola, hola a todos los que se van conectando. Vean qué delicia lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Saludos desde Cartago, dice María Orozco. Suhey, buenas tardes. Gracias por la receta, con muchísimo gusto. Angie Rodríguez y todos los que se conectan. No podemos leer todos los saludos, pero ni a veces nos da tiempo de leer todas las preguntas. Pero siempre tratamos, en la medida de lo posible, poder responder las preguntas que ustedes tienen, las dudas. Y, pues, por supuesto que sepan que les mandamos un saludo especial. Aquí Mati también está diciendo que les manda un saludo muy especial a todos y a todas las que se conectan a esta hora. Ya estamos fin de semana. Qué rico hacer este postre para el fin de semana. Hacerlo primero como de práctica. Y lo podemos acompañar con una pelotita de helado, de vainilla, qué rico. Con un poquito de rompope, si ya usted hizo su rompope. Y si no, con un cafecito negro sin azúcar, que es el, como me gusta tomarlo a mí, qué rico. Entonces, este es una tarta. Bueno, se le llama pie de pecanas porque realmente es en inglés, ¿verdad? Pecan pie. Pero, en español sería tarta de pecanas. Entonces, vamos a colocar un poquitito de harina sobre la mesa. Y vamos a pasarla, la masa. Vean que ella queda, ya la voy a amarrar bien para que ustedes vean qué linda que queda esta masa. Y no saben lo deliciosa que queda esta masa. Es una pasta que le sirve para hacer también, este, todo tipo de pie, de tartaletas, tartaletas de frutas, etc. Cheesecake. Entonces, acá, para traerme la espátula, la miserable. Recuerde también, muy importante, que ya en tips, pavas, contamos con un pasillo bakery. Donde usted puede encontrar todas, todos los productos e insumos para su, para sus productos. Y, por supuesto, recuerde que tips es un mundo de oportunidades. Y puede también adquirir su equipo para su empresita, para su negocio propio. Entonces, esto no lo vamos a amasar. Solamente es incorporar todos los ingredientes y hacer una sola masita. ¿Ven? Como yo tengo ocupado este Pyrex, este pie. Entonces, este Pyrex para este pie. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar otro. Todos estos moldes, usted los consigue en tips. Le recomiendo que utilice un, este, que utilice preferiblemente un molde desarmable. Siempre es mejor. Porque, este, el molde, el molde desarmable me permite que, zafar muchísimo más fácil, extraer el, el pie bien enterito. Ahora, si usted no tiene un Pyrex desarmable, o un molde desarmable, pues no hay ningún problema. Va a engrasar bien el molde, por arriba y por abajo, por los lados y por todo lado. Lo engrasa bien, bien. Y, este, y lo coloca para que no vaya a tener ningún problema. Voy a quitar un momentito esto porque me está estorbando un poco. Voy a quitar la batidora. Voy a bajarla aquí un momentito, nada más. Ahora sí, ¿ven? Ya tengo más espacio. Me sentí así como arrinconada. Entonces, aquí, despacito y suavecito vamos a ir estirando un poquito la masa. Es una masa muy suavecita. Yo les recomiendo también que, en la medida de lo posible, la hagan con anticipación, con antelación. Y, este, la dejen un ratito en la refrigeradora. Para que se les sea más fácil de manejarla. De todas maneras, ahí, en el Pyrex, tenemos que colocarla. Esto no importa. Vean que yo la estoy manejando así. No pasa nada. Y la vamos a montar acá. Ok. Ahora, vamos a acomodar bien la masa. Y, si nos hace falta, en algún pedacito, pues, entonces, vamos a ir colocándola. A mí no me gusta muy gruesa la pasta para los Pyrex. Aunque, esta masa es bastante rica. Esta pasta es muy, muy rica. Es sabrosa. Es crujiente. Muy, muy buena. Entonces, sí, es cuestión de gustos también, ¿verdad? Si a usted le gusta gruesita, para sentir bastante pedacito de galleta, porque en realidad es bastante rica esta masa. Vamos a ir colocando él en el Pyrex, aquí. Y ya vamos a hacer lo del relleno. Lo del relleno es muy sencillo. Para el país de pecanas, nada más debemos de cuidar que, este, a la hora de que calentamos la glucosa con, eh, con las azúcares, eh, no estén muy calientes a la hora de agregar los huevos. Ahora vamos a ver eso. ¿Verdad? Y, este, siempre tener el mise en place, que es lo que yo les digo. Todos los ingredientes ya preparados, ya listitos, para que no, para que no se les vaya a olvidar nada. Y no vayan a andar ahí en carreras. Aquí con la espátula, Mati, ahí regálenme una tomita. Acá yo voy acomodando, ¿ven? Perfecto. No, no, está bien así, mi amor. Si ya está ahí bien, no hay problema. Ok. Perfecto. Vean cómo va quedando. No tiene que quedar como perfecta por dentro, ¿lo ven? Vamos a cubrir todas las paredes. Aquí nos hacen falta estas, las paredcitas de acá. Entonces yo voy cogiendo un poquito de masa, la estiro un poquito, y la voy pegando así, nada más. Este molde que tengo acá, ya lo voy a medir, pero creo que es de 22 por 22. Y, la medida de este molde está apenas para la cantidad de relleno que les voy a dar. Ok. Entonces aquí vamos rellenando. Mati, veamos si tenemos preguntas. Mientras yo voy rellenando esto acá. Tiene que poner la principal. Tiene que poner la principal. Ok. Está bien. Ok. Ok, saludos desde Dallas, Texas, dice Zureika, muchas gracias, saludos, Melissa, todas las recetas deliciosas. Profe dice, doña Katia, que si esta pasta le sirve para empanadas, si doña Katia le sirve, pero si tiene entonces que colocarle el huevito, ok, en ese caso si, pero no es un huevo entero, tienen que colocarle, digamos, ustedes toman un huevito, lo baten y van agregándole poquito a poco el huevo, ok, si sirve para empanaditas, por supuesto que si, es bastante, bastante rica. Aquí se me quito un poquito, vamos a ver que más, dice deliciosa todas sus recetas, dice Norma Vindas, muchas gracias, buenas tardes, y a Mati, dice Giselle Corrales, con mucho gusto, gracias a usted, un saludo. Aquí está Mati ya, fin de semana, ya salió a vacaciones prácticamente, ya ahora lo tengo para mí solita, porque cuando está en la escuela de ahí tiene que estar haciendo tareas y tenemos que estar ahí haciendo, ¿verdad? de todo un poco, nosotros somos muy polifacéticos, Mati es camarógrafo, es músico, este, es, le gustan los videojuegos, es inteligentísimo también, y este, me ayuda montones. Entonces, vean, esta pasta, hágame ahora sí un close up, ok, una cercana, esta masa es la que yo acabo de hacer, vean que está bien suavecita, cuando yo la dejo reposar, está así, ven, está más, vean que está más, más compacta, más durita, es la misma misma, pero vean que el color cambia, ¿por qué? Porque ya esta está reposada, y esta está recién hecha, entonces por eso les digo, cuando ustedes hagan la masa, traten de dejarla reposar por lo menos unas dos horas, puede ser a temperatura ambiente, no necesariamente la tienen que refrigerar, ven que cambia el color, esta es la que hice hace rato, y esta es la que acabo de hacer ahorita. Entonces, bueno, ya tenemos eso, vamos a ir acelerando un poquito el paso, para no atrasarnos mucho, y venimos a lo más rico que es el relleno. Es lo más rico y es súper sencillo, a veces, cuando vemos un platillo de este, de este tipo, un postre de este, de este calibre, ¿verdad?, de esta calidad, porque en realidad es un postre muy, muy fino, muy finito, entonces, nos da como temorcillo. Pero vieran que sencillo que es, entonces, voy a lavarme las manos, un poquitito, nada más, y llevarme una espada. Entonces, voy a acomodar ahí los ingredientes del relleno, para que ustedes vean. Vamos a necesitar colocarlos en una ollita, y llevarlos a un calor muy bajito, ¿por qué? Porque yo voy a trabajar con glucosa. Ahora, si usted no tiene glucosa, puede trabajar con jarabe de maíz, que es el sirope caro, también, en la misma, misma cantidad. Pero, aquí vamos a trabajar con glucosa. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, es que voy a pesar acá, no la he sacado del tarrito, porque sí cuesta un poquillo, a veces, manipularla. Voy a traerme un poquitito de agua, nada más. Dice, ¿qué dice, doña Katia? Saludos al minicamarógrafo más lindo del mundo. Gracias, doña Katia. Dice que gracias. Muchas gracias, eso sí es cierto, eso sí le doy la razón. Es el más guapo. Ok, vamos entonces a colocar en la ollita, 300 gramos de glucosa. Entonces, como la glucosa es tan pegajosa, yo no la tengo en un platito aparte, porque si no, se desperdicia mucho. Entonces, voy a colocarla directamente. Entonces, vean, ahí va la glucosa. Son 300 gramos. Vamos a necesitar también, ustedes pueden hacerlo con miel de abeja, pero en esta ocasión yo lo voy a hacer con miel de maple. Me encanta el sabor a miel de maple. Esa mielcita que le ponemos a las arepitas o a los pancakes en la mañana. Entonces, acá, vamos a ver, son 300 gramos de glucosa. Como les digo, no la había sacado porque esto es demasiado pegajoso y si no, se desperdicia mucho, se queda mucho pegada en el tazón. Bueno, ya vamos a llegar a los 300 gramos. Y puede sustituirlo usted por esta cantidad por sirope. Ok, ya tenemos ahí los 300 gramos. Muy bien. Ahora, voy a colocar ya en la, en la, en la, en la, en la, en la, en la cocinita. Vamos a colocar. Vamos a colocar entonces. 40 gramos de miel de maple. Si quiere, póngalo aquí, mi amor. Eso. 40 gramos de miel de maple. Esto no puede hervir. No, solamente es calentar para que se deshaga la, un poquito la glucosa. Voy a bajarle, de hecho, la, el calor para que no se me vaya a quemar. Vamos a colocar también, este, ya vamos a colocarle una cucharadita de bomba, de bomba de especias, que ya les expliqué cómo se hace, una pizca de sal, una media cucharadita de ralladura de, de, de nuez moscada, dos cucharadas de fécula de maíz, que esta fécula de maíz, la vamos a agregar de una vez a el azúcar, que sería 200 gramos de azúcar corriente y 30 gramos de azúcar moreno. Entonces, mezclamos las azúcares junto con la maicena o la fécula de maíz, para que se nos deshagan todos los grumitos. Vamos a mover acá esto. Vean cómo ya la glucosa se está deshaciendo. ¿Ven? Entonces, aquí lo vamos a mover rapidito porque, como les digo, esto no se puede como que cocinar. No, es solamente que se deshaga. Voy a derretir 70 gramos de mantequilla. 70 gramos de mantequilla derretida. Vamos a derretirla. Estoy utilizando mantequilla tipo lactocrema. Ya ahí se está deshaciendo la glucosa. Entonces, como ya aquí se está deshaciendo la glucosa, vamos a agregar también una cucharada de, este, de crema, crema dulce o crema, crema, crema de leche, también se llama en otros países. Entonces, mezclamos esto bien. Vean cómo, cómo va, se va viendo acá. Vamos a colocar entonces, ahora sí, aquí en el azúcar también podemos colocar las especias, la pizca de sal, lo mezclamos bien y vamos a colocar también la media cucharadita de nuez moscada. Le estoy colocando todos estos sabores porque son sabores característicos navideños, ¿verdad? Ahora sí, voy a colocar esta mezcla en la glucosa y lo vamos a mover bien y vamos a tratar de ir deshaciendo un poquitito la, el azúcar. Vean qué bonito tono. Ya agarra un tono bastante, bastante bonito. Todavía se ven mucho los granulitos de azúcar, entonces vamos a esperar a que eso se deshaga y vamos a colocar también de una vez la mantequilla derretida. Entonces, esto no puede estar muy caliente porque vamos a agregar también cuatro huevos. Entonces, esto es cuestión solamente de terminar de incorporar muy bien. Vean que la mantequilla se ve ahí como que nunca se va a unir con los demás ingredientes, pero es cuestión de de mover y mover y mover. Aquí despacito. Esto es de mucho cuidado porque tenemos que integrar todos los ingredientes completa, completamente bien. Ok. Entonces, como les decía, si no tienen glucosa lo hacemos con sirope de maíz, sirope caro y si no lo hacen con miel de abeja. Puede ser con miel de abeja también. Entonces, ya aquí tenemos casi integrado completamente la mantequilla. Ok. Nos falta un poquito. Y ya está. Vean. Ya está completamente integrado. Aquí apago la cocina ya. La voy a bajar del fuego. Voy a colocar este pañito aquí. La voy a bajar del fuego. Y ahora sí voy a tomar los cuatro huevos. Y los vamos a ir integrando poquito a poco. Hay una preguntita. ¿Cuáles especies serían? Lo que yo estoy utilizando es clavo de olor. clavo de olor. Jamaica o lo que se llama pimienta gorda o la all spice. ¿Verdad? Jengibre. Canela. Y la nuez moscada. Eso sería. Dos. Tres. Hay que dejar que se refresque un poquito la mezcla. Entonces vean que estoy colocando los huevitos aparte. Para este. Ok. Para moverlos un poquitito. Los ingredientes de la pasta son 250 gramos de harina, 80 gramos de azúcar granulada, 165 gramos de vainilla. Eh, perdón, de mantequilla y una cucharadita de vainilla. Esos serían los ingredientes de la de la pasta. Ok. Entonces vean esto ya está aquí ya refrescadito. Entonces voy a ir agregando el huevo poco a poco sin dejar de mover. Fuerte. Así. Fuerte, fuerte. Vamos a a integrarlo. Poquito a poco. Vean que yo los puse en un platito, los moví un poquitito, los los revolví. Y los vamos a a integrar. poquito a poco, pero sin dejar de mover. Porque como la mezcla está todavía tibia o medio calientita, se pueden cocinar. Entonces ahí vamos a tener cuidado con eso, que no se nos vayan a cocinar los huevitos. Seguimos batiendo con el batidor de globo. bien, 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 bien. Vamos agregándolo poquito a poco. Este es como el paso que deben tener más cuidado. O esperan que la mezcla baje más la temperatura. Yo lo estoy haciendo de una vez, pero sí es importante que la mezcla no esté muy, muy caliente, porque si no, se les pueden cocinar los huevos. Ahí. Se corta. Entonces, hay que tener cuidado. Muy bien, entonces vean. Ya tenemos aquí la mezcla del relleno. Mucha gente lo que hace es que coloca las nueces, acá tengo 300 gramos de nueces picaditas, eh, perdón, de pecanas. De pecanas ya picaditas. Mucha gente lo coloca eso todo al relleno, pero como que se enreda entre la mezcla y a veces queda más por un lado que por otro lado. Entonces yo lo que hago es así, les voy a explicar mi método. Yo lo que hago es que coloco el relleno en el fondo de la, de la concha, de la base. Bastante relleno así, por todo lado, que quede en las esquinas, en las orillitas, que quede así en las, en el centro, por todo, por todo lado. ¿Ok? Y una vez que ya tengo así la mayoría, entonces este sí lo coloco acá, el resto ya lo coloco en el, en el relleno. Le voy a dar un poquito vueltita aquí, y vamos a verter. Ahora, si usted tiene moldecitos de tartaleta, o unos moldecitos más pequeños, usted también puede colocar, y hacer pais de, más chiquititos. ¿Verdad? Entonces, puede hacerlo como más personalizado. ¿Cómo estamos en la semana para regalar? Entonces, este, se me ocurrió traer este postre tan rico, para que usted pueda hacer un obsequio especial. En realidad, este es un, un postre bastante finito, como les decía, y este, pues estoy segura, que si lo, que a quien ustedes se lo vayan a regalar, se lo van a agradecer muchísimo. Entonces, vean, ahí solamente, agregué ya toda la mezcla, aquí, y esto se va a ir al horno. Vamos a precalentarlo, no lo tengo precalentado todavía, vamos a ponerle a 400 grados Fahrenheit, vamos a precalentarlo por 10 minutos. Una vez que ya está precalentado el horno a 400 grados, vamos a bajar la velocidad, perdón, la velocidad no, el calor, a 350 grados Fahrenheit, y vamos a colocar el Pyrex, este, hay que colocarlo sobre una, sobre una, este, bandeja, a mí me gusta colocarlo sobre una bandeja y lo vamos a colocar en la parte baja, baja, baja de la, de la cocina, porque necesitamos que, eh, la concha tenga contacto, el contacto más cercano con la, eh, con el calor, ok, entonces vamos a esperar a que suene el horno, voy a colocar la tarta por acá y les voy a enseñar cómo queda esta preciosura, esta deliciosura para que usted se anime a hacerla, voy a traerme la tablita de picar para colocarlo acá y hacerle un corte vamos a limpiarlo con esta tengo este pañito entonces vean lo que yo les digo de trabajar con molde desarmable es que yo solamente voy a colocar mi mano por debajo y voy a zafar esto así ven vean que bonita que queda la pasta vamos a colocarlo aquí abajo no ya no ya se enfrió y vamos a hacer un cortecito ah bueno vamos a hacer un corte de una vez ok voy a sacar la porción para que ustedes la vean que bonita que queda si a usted no le gusta la miel de maple puede utilizar miel miel de abeja vean como queda esta todavía está caliente Mati hágase un un acercamiento ahí ah ok vean que rico que queda entonces vamos a colocar acá la porción vean 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 que bonita que se ve ven queda bastante la fécula de maíz le va a ayudar también a darle cuerpo al relleno entonces queda muy bien este pyrex yo tengo por acá unas pecanas ya aparte entonces yo le voy a colocar pecanas aquí encima del relleno y también podemos colocarle un poquito de brillito aquí nada más así así al azar unas pecanas por algún lado así ven entonces esto se va para el horno podemos también el pie de pecanas como les decía yo al principio por sí solo ya él ya él es un adorno ya él es un regalo verdad aquí yo tengo un poquitito de polvo dorado que podemos colocarle como para resaltar las pecanas que colocamos aquí encima vean que bonito que se ve ok excelente entonces espero que les haya gustado la idea ya saben que el horneo es precalentamos a 400 grados Fahrenheit y este bajamos el fuego a 350 e introducimos el 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 digamos que aquí ya hayan pasado los 10 minutos le quedan 5 minutos acá entonces bajo de una vez el fuego el calor y vamos a colocar en la en la parte más baja por lo general siempre siempre horneamos en la mitad entonces vamos a colocarla en la de abajo abajo en la que esté más cerca de la resistencia lo vamos a dejar ahí y lo vamos a cocinar por 45 50 minutos eso va a depender del horno de cada uno de ustedes no sé si Mati como es fin de semana a él le gusta probar los lo que hacemos los fines de semana entonces voy a invitarlo que venga un momentito para que él pruebe el pie de pecanas y yo sé que a muchos les gusta que él pruebe los productos entonces venga hola ¿cómo están? muy bien entonces Mati va a probar el pie de pecanas que delicioso vamos a ver qué dice Matías a nosotros acá nos gustan muchísimo los sabores todos esos sabores ¿no está muy caliente? ¿qué tal? qué delicia rico qué dicha ven queda bien bien sabroso la textura muy bien la pecana también usted puede si usted quisiera anticipadamente tostarla un poquito antes de colocarla en el pie y de cortarla entonces para que quede como más tostadita vaya chao mamita ok chao este bueno entonces espero que les haya gustado muchísimo la receta espero que la practiquen muchas gracias por conectarse con nosotros que Dios les bendiga grandemente como siempre bendecidos con toda bendición un abrazo fuerte fuerte de mi parte muchas gracias por acompañarme y nos vemos si Dios lo permite la próxima semana mañana doña Doris y mi compañera Gina van a estar con ustedes también para cerrar la semana de los detalles navideños y la próxima semana traemos un montón de sorpresas más bendecidos con toda bendición nos vemos y chao y chao